Ya no estás más a mi lado Corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacer sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue rigión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Esa es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Esa es la historia Esa es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré 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 Gracias.